Y este es Jorge Mesa y la tropicodombia para México Siempre y diferente con castellanos Aunque usted no lo crea Este ritmo lo traje de Colombia Este ritmo lo traje de Colombia Pa' que bailen toditas las colombias Pa' que bailen toditas las colombias Pa' que bailen toditas las colombias Los muchachos de la tropicolombia Los muchachos de la tropicolombia Muy contentos bailan en Cicelejo Muy contentos bailan en Cicelejo Movían los piecitos, luego los sombritos Luego las manitas y también la cinturita Movían los piecitos, luego los sombritos Luego las manitas y también la cinturita Peñometa Peñometa Y nos vamos a la Acapulco de nuevo ¡Hombre! Un poquito de huacharaca Para que practique a las 12 Y este es el bajo Cheverísimo Arturo Malagón Escucha esto Yomara Mendoza Vida con Jorebeza Bueno, bueno, bueno Miguel Aguilar El cuero no lo dieron Yomara Mendoza Y renace la cumbia Con Jorge Mesa Cumbia, cumbia, pavae Suena los tambores Cumbiae 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 Amore Cumbiae Cumbiae Y siquiera cumbia Con ruego tambor Música Música Piafabae, sueñador Tampore Pumbiae, 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 Tampore De Colombia para Argentina ¡No somos Mauricio! Piafabae, pumbiae, 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 pumb ¡Suscríbete al canal! 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 No se equivoques Alfonso de Sala, Bernardo Moreno, David Huertas, Israel Morales, Ricardo y Marco, José Luis González, Daniel Villalba, David Monti, Leo Galero, Mario Rojas, Gemasuelo, Ariel Hernández, Gerardo Albuquerque, Oscar Rojo, Mamachanga, Ariel Pérez Jr., Antonio Madragón, Caspar Moreno, Martín Ortega, Casimiro Rojas, Marisol, Alejandro Gómez, Horacio El Pelón, Gabriel Pino, Arturo Amazal, Pedro Zamora, Jaime Olivar, Juan Manuel Colomé, Pedro Sandoval, José Estrella, mi hermano, y en Los Ángeles, California, el Piolí y el Pucuite de la Mañana, ¡hombre! ¡Cumbia, cumbia colombiana! ¡Para la familia Mérez, en Matamaro, Puebla, ¡hombre! ¡Para la familia Colombia, de Jorge Mesa. Oye, Ferda, con mucho cariño, sentimiento. Jorge David Mesa. Te juro, de todos mis amores, te juro, nunca te olvidaré. De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor. Fuiste mi último amor, fuiste mi gran amor. Ay, 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 mi gran amor. Ay, 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 mi gran amor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus versos, no besaré otra boca. De todos mis amores, de todos mis quereres, no olvidaré tus versos, no besaré otra boca. Fuiste mi último amor, fuiste mi último amor. Fuiste mi último amor, fuiste mi último amor. Ay, 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 ay. Amor Amor Fuiste mi último amor Fuiste mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ay, 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 mi gran amor Ariadne Y nos vemos en México Espillo Bueno Y esta es La Tropicolombia De Jorge Mesa Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Oye, Kenny Con cariño para ti es mi cerejo Hombre Regálame esta noche Regálame tu vida 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 Un color azul El color del mar Me acompañará Blanco llevará No quedará Porque arderá Un color azul El color del mar Me acompañará Blanco llevará No quedará Porque arderá Odalis Mesa En Nueva York Y Mariana En Los Ángeles Hombre Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida, regálame esta noche, regálame tu vida Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, no quedará por su cartera Un color azul, el color del mar me acompañará Blanco llevará, no quedará por su cartera Bueno, esta es Jorge Mesa y su trópico Colombia De nuevo, ¡Amén! Esta noche quiero gritar, que te quiero de verdad Hasta el cielo me hace llegar, con tus besos nada más Tu cadera me hace en tu lugar, con su perejo sin igual Y bailando yo quiero gozar, y que me lleves a volar Ven, 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 yo te invito a volar Ven, 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 yo te invito a gozar Ven, 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 ven Esta noche quiero gritar Que te quiero de verdad Hasta el cielo me hace llegar Con tus besos nada más Tu cadera me hace en lugar Con sus peregos sin igual Y bailando yo quiero gozar Y que me lleves a volar Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Veo que vamos a volar Jorge Mesa Y la Trópica Colombia Oye, Tino Pineda Para allá que va Ven, 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 ven Yo te invito a volar Ven, 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 ven Yo te invito a gozar Ven, 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 ven Yo te invito a bailar Yo te invito a bailar Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vamos a volar Y renace la cumbia Con Jorge Messi Bueno, si no regresa Porque nunca lo fue Milena Rosita De nuevo Llorando Después La que un día Me entregó su amor Llorando Después La que un día Me entregó su amor Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que un día No supo cuidar No supo cuidar No supo cuidar No supo cuidar Música Llorando estará Recordando el amor Música Música Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar La recuerdo hoy, en mi pecho no es ni de rincón La recuerdo hoy, en mi pecho no es ni de rincón Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Oye, Adela, recordándome Llorando estará, recordándome Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Y este es Jorge Meza y la Tropicolombia con sabor Llorando estará, recordándome Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordándome Llorando estará, recordándome Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordándome Llorando estará, recordándome Tu llegada a mi vida fue como un sueño El sueño imposible que a veces no sea realidad Y si lo quito el destino solo sé que te quiero Entregarte a mi vida del todo con sinceridad Trataré de hacerte elegir y lucharé por complacerte Has vuelto a hacerme reír y confiar en la gente Te admiro porque creíste en mí y ni quiera conocerte Quiero entregarme a ti porque tu pelo mereces Oye, Abejandra García, con ternura 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 Esta cumbia buena Oye, Abejandra García, con ternura 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 Esta cumbia buena Oye, Abejandra García, con ternura Esta cumbia buena Esta cumbia buena